¿Cómo dice Tom? No los escucho ¿Qué pasa? Más fuerte Porque hoy yo quiero comerte toda Entre las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y la espinjeo a toda Como tú niña, tú me ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Entre las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y la espinjeo a toda ¿Qué te entiendes? Yo te amo toda Yo te amo toda, bebé ¿Cómo quieres, papi? Rápido, lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti Al frente, diciendo que no pasemos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama Y desamo los planes ¿Sabes? Y como yo no hay dos Veniendo aún haciéndolo Olvidándolo del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby, quédate aquí Más cerquita de mí ¿Qué te vas a sentir? Tú quieres comerme toda Dérmelo hacia media, tú me desató Quédate conmigo y piche al rato Como yo ninguna, yo le gano a toda Y como me meto a la fe Muchas gracias